Por hoy es el rato cientos de unos carayos. Tú, usted no paga el medio de la actividad de las actividades de la ciudad. Recuerda que estas son las 11 de la ciudad. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Estamos hoy aquí para pedir ayuda, para pedir socorro. Estamos aquí para apoyar a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los transportistas, a nuestro sector primario. Estamos aquí para pedir que nuestro gobernante nos escuche, porque esta situación es insostenible. Los problemas que tenemos hoy día y que últimamente se han agudizado, dificultan mucho el día a día. Pero estos problemas también vienen de largo. Son muchos meses y años en que el sector primario lleva luchando, arruinándose, agonizando. Hoy están los transportistas y esta semana protestando en las carreteras. Pero los agricultores, los ganaderos y los pescadores también llevan muchos años de protesta, sin que se les escuche. Llevamos inmersos en una pandemia dos años muy duros, sobre todo al principio, donde el mundo se paró. Donde el mundo se paró, pero el sector primario siguió, para que no faltara de nada en las mesas. Los camioneros, que ahora son tratados como criminales y ultraderexistas, antes eran héroes. También hay que acordarse de los comerciantes, de las dependientes, de los sanitarios, de la fuerza y cuerpos de seguridad. De todos los que pusieron su granito de arena para que no faltara nada durante el confinamiento. Ahora que la cosa parecía que estaba mejorando en el aspecto sanitario, comienza una guerra, que tensa todavía más la cuerda. Subiendo aún más los costes de vida, que ya de por sí estaban caros. Sin saber cuánto va a durar esta maldita guerra y cómo nos van a afectar las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. En el último año ha subido la factura de la luz, los carburantes, la gas, el gas, todas las cestas de la compra, todo. Algo tendremos que hacer. Ahora es el momento para que el gobierno actúe de forma urgente. También la Junta de Andalucía, Diputación, Mancomunidad, los ayuntamientos, cada uno dentro de sus competencias. El gobierno tiene que tomar medidas urgentes para que el sector primario sobreviva. Para que los agricultores, los ganadores y pescadores puedan venderse un producto por encima de los costes de producción. Y les quede algo de beneficio. Para que los transportistas puedan llenar el depósito de gasoil sin tener que endeudarse y perder dinero. Para que los hosteleros que han sufrido todas las restricciones de la crisis puedan recuperarse. Es necesario que se bajen impuestos. Los impuestos sobre la electricidad, sobre los carburantes, el IVA, desligar el gas de la factura de la luz. Si esto sigue así, se acabó la recuperación. Es necesario más ayuda y subvenciones para el sector primario. Pero que sean asequibles y que se puedan solicitar de verdad, sin perderse en la burocracia y de forma urgente. Garantizar la electricidad y otros servicios básicos como la alimentación a las personas y familias más vulnerables. Aquí tienen especial función los ayuntamientos. Queremos pedir que el gobierno se siente y escuche a los transportistas, pero también a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores. Que como hemos dicho, desde antes de la pandemia ya se estaban manifestando. Además de todas las medidas urgentes posibles que se pueden adoptar para pariar esta situación actual, tenemos que ir más allá. El gobierno y el resto de instituciones deben establecer una base para garantizar el futuro del sector primario. Que es el motor económico de los municipios. Para que se puedan sobrevivir en los pueblos. Para que los pueblos no se queden vacíos. Sin el sector primario, los pueblos mueren. Sin el sector primario, las ciudades no comen. Ni de derecha ni de izquierda. Somos los de abajo y queremos que nos escuchen los de arriba. ¿Alguien quiere hablar o decir una palabra? Gracias. Gracias. Gracias.